Y ahora, antes de que sea abierta la Palabra de Dios, queremos nuevamente gozarnos en la alabanza al Señor y Dios Todopoderoso. Y para eso, Rómulo Villalobos pasa adelante y entonará una canción titulada, Fue una linda mañana. Lo recibimos con amor cristiano y el gozo de una canción. Fue una linda mañana, la mañana de la Resurrección. Triste María recuerda, pensaba que el Maestro se fue. Fue una linda mañana, que María anduvo por Jerusalén. Ella en la tumba encontró las buenas nuevas que un ángel dio. La naturaleza toda canta sin parar y parece decir, Él vive, mares, montañas y centros sin cesar. Él vive, aleluya, aleluya. Fue una linda mañana, que Juan corrió por Jerusalén. Y Pedro le acompañó rumbo al sepulcro del Salvador. Y a la alegría fue escuchar la tierra cantar. La naturaleza toda canta sin parar y parece decir, Él vive, mares, montañas y centros sin cesar. Él vive, aleluya, aleluya. Fue una linda mañana. Fue una linda mañana, que Jesús anduvo por Jerusalén. Él vive, aleluya, aleluya. Aleluya. Él vive, aleluya. Él vive, aleluya. Él vive, aleluya.